Con su permiso, generales, jefes, oficiales y hermanos de tropa, quien soy yo no es importante. Como militares somos apartidistas y le debemos respeto a nuestro Jefe Supremo, pero es más grande el amor y el compromiso que tenemos con la patria. La guerra no la declara el gobierno o las instituciones, la declara cualquiera que con sus actos atente en contra de nuestro país y nuestra gente. No podemos tener misericordia y dejar nuestro México en manos de la delincuencia organizada. El terreno se está perdiendo, pero estamos preparados y bien adiestrados para ganar esta batalla. Somos conscientes que muchos podemos perder la vida, pero es mejor ofrendarla por defender la patria a darla por cuidar los intereses de una persona o la de un partido político. La cuarta transformación está en nuestras manos. ¡Todo por México!